...debate con intervención del asambleísta Carlos Velasco. Gracias compañera Presidenta, compañeras y compañeros asambleístas. Siempre se manifiesta y manifiesto que este espacio es el elemento importante para generar un debate público. Este es el espacio con mayorías o minorías, pero este es el espacio para generar acción de debate público. Y aquí es donde tenemos que confrontar, enfrentar todas las ideas con todos los contenidos ideológicos y políticos. Hago esta introducción así muy rápida para generar una discusión quizás o una reflexión quizás sobre este protocolo que hoy lo estamos difundiendo, promocionando y debatiendo, que es parte de un problema que tenía y que tiene el Ecuador y el mundo y que empezó a diseñarse este protocolo con la ley de regulación del tabaco que se hizo o se difundió y se aprobó en el ejercicio legislativo anterior donde hubo asambleístas que no votaron porque tenían intereses cruzados con algunas empresas tabacaleras del Ecuador y del mundo. Y entonces, claro que el tema es de salud pública, el tema es de una epidemiología muy fuerte que tiene que ver con el tabaquismo. Así es el efecto de esta enfermedad. Pero la causa son los grandes monopolios que hay en el mundo, los grandes monopolios que hay en el mundo que hacen a través de esta acción, acciones muy puntuales para hacer dos o tres cosas. La una, la una que es la más perversa, generar un proceso de contrabando de productos para que estos cigarrillos o estos tabacos sean más baratos en los países que tengan otro proceso económico y ese tabaco o ese cigarrillo con menores condiciones económicas afecta a los niños y niñas, a los adolescentes para generar procesos de salud pública que en la economía de salud, en la economía macroeconómica de salud generan un gran impacto para toda la población. Por eso no solamente es cuestión de hablar de que se pone este protocolo para generar acciones de regulación del tabaco también este debe ser el espacio para generar acciones de política pública donde un impuesto en esta acción del tabaco genera restricción al ciudadano para que pueda consumir y eso se genera una acción de política pública para toda la población. Por eso este espacio político y público es el espacio para el debate. Las calles también nos encontrarán si quieren, los espacios públicos también nos encontrarán si quieren pero aquí que sea la expresión del contenido ideológico, del contenido de ideas para poder expresar sentimientos si quieren diferentes pero ideológicamente firmes con nosotros para poder encontrar mejores condiciones para este país. Con esta intervención, señora Presidenta, creo que debemos apoyar con los consabidos apoyos que deben existir para un tema mucho más importante que la salud pública es de la vivencia de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias.